Sí, bueno, primeramente muy contento por el rendimiento del equipo una vez más, creo que demostramos que este equipo quiere, quiere, se notó desde el principio, bien dijiste un gol temprano, quizá un poquito de casualidad, pero un poquito de suerte, pero bueno, lo bueno es que entró y nos dio mucha tranquilidad. Contento porque creo que hicimos un esfuerzo enorme y bueno, sumamos de a tres que era lo importante. Bueno, Marcos, obviamente se van pegando de a poco al puntero, en este caso a Diestrón, a pesar de que también le falta un partido y ahora hay que salir a cosechar puntos nuevamente. Sí, sí, bueno, ahora nos toca salir de visitante después de varios partidos jugar acá del local, así que bueno, trataremos de ir a buscar los tres puntos a Cochabamba, sabemos que Panoflor es un equipo que juega bien, es un equipo que por ahí últimamente del local no le está yendo del todo bien, pero bueno, nosotros tenemos que seguir imponiendo nuestro juego ahora de visitante y bueno, seguir sumando a tres para no perderle pisada al puntero, que bueno, hoy achicamos un poquito la diferencia, todavía tenemos un partido menos. Muchísimas gracias, Exit. Gracias a ustedes, déjame mandar un saludo porque si no después me regañan. Mi mujer y mis hijas que siempre están acá alentando, a mi familia Anderqui que seguramente me debe estar mirando, un beso muy grande para todos ellos y este triunfo de dedicarlo a toda la gente acá al alto. Gracias. 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 Gracias.